En una olla ponemos agua, un chorro de salsa barbacoa, el vino blanco, la sal y unas hojitas de laurel, vamos a dejar que hierva, como ven ya tengo una cuente de horno con salsa barbacoa bastante por debajo, el agua ya está hirviendo y lo que vamos a hacer es poner las costillas y las dejamos unos 3-4 minutitos, más que nada para que suelten la sangre, no las queremos cocinar del todo, el caldito que tenemos no lo vamos a tirar para nada, lo que vamos a hacer es regar un poquito con este caldito las costillas, que no le falte de este juguito, vale y por encima también vamos a añadir salsa barbacoa, lo vamos a meter en el horno a unos 180 grados durante unos 45-50 minutos, cuando veamos que el caldo se ha secado volvemos a regar con el mismo caldito para que se vayan hidratando bien y se cocinen y queden bien jugositas, a los 50 minutos les damos la vuelta y subimos a 200 grados el horno para que se doren un poquito y cuando ya estén doradas ya las podemos retirar y listas para servir, ahora les pongo las fotitos como siempre, espero que les haya gustado esta receta, un besito muy fuerte para todos.